El realismo mágico es un movimiento comúnmente asociado a América Latina, pero el origen del término proviene del viejo continente. ¿Quieres saber más? Te explicamos a continuación. Lo primero que debes saber es qué es el realismo mágico. Se trata de una tendencia artística que surge en el siglo XX en la literatura y la pintura. Su principal característica es introducir elementos mágicos o milagrosos en situaciones cotidianas. Por ejemplo, en Cien años de soledad no resulta extraño para ninguno de sus personajes el poder hablar con fantasma o la lluvia de flores amarillas, incluso cuando Remedios la Bella se aleja flotando de la casa. Si quieres conocer el origen del movimiento realismo mágico en América Latina, te invito a que veas nuestro próximo tip.